Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 28 de agosto de 2009. Una mujer secuestrada en una parada de autobús cuando tenía 11 años en 1991, apareció después de que un delincuente sexual convicto la mantuvo aislada los últimos 18 años y procreó dos hijos con ella de acuerdo al reporte policial. Según el periódico californiano Los Ángeles Times, la policía ya detuvo a una pareja supuestamente relacionada con el caso. Los detenidos son Philip Garrido de 58 años y Nancy Garrido de 55 y ambos están arrestados bajo fianza de un millón de dólares por sospecha de secuestro y en el caso del hombre de acoso sexual, violación y conspiración. El hijo del jefe de asesores del alcalde de Wasabe, Jesús Burgos Pinto, logró escapar de sus secuestradores quienes exigían a su familia un millón de pesos de rescate. Las investigaciones sobre el plagio del adolescente establecen que éste fue interceptado por dos sujetos armados mientras esperaba el autobús en la plazuela de la Sindicatura de la Trinidad en Wasabe para trasladarse a la escuela. Ante la inminente renovación a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, el exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier aseguró que este proceso se dará en un clima de absoluta tranquilidad y armonía, dado que es una decisión que debe tomar el Consejo Político del partido. Al cuestionarlo sobre la posibilidad de que sea Esteban Villegas Villarreal, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, quien asuma la dirigencia del tricolor, el exmandatario señaló que avala al joven político ya que lo consideró es un valor político actual del partido. El titular estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Guillermo Mena Vásquez, reveló que el Congreso Nacional que se realiza en Durango participan cerca de 500 industriales en la capital y ha dejado una derrama económica de 5 millones de pesos. Mena Vásquez señaló que en este Congreso están representados todos los estados de la República Mexicana al contar con las más de 55 delegaciones con las que cuenta la Cámara, donde se pondrá en coyuntura los problemas que aquejan al país. El coordinador de secretarios de Desarrollo Económico en el país, Mario de la Cruz Arabia, reconoció que el sector empresarial del norte fue impactado fuertemente a través de sus empresas exportadoras, esto a una diferencia de las del sur debido a la relación comercial que existe en la frontera con Estados Unidos. Mientras advirtió, se debe ser cauteloso y prudente ante la caída de la recaudación fiscal en el país que impactará de forma directa en el gasto a los estados, factores que dijo pueden retrasar la recuperación económica. De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población, en Jalisco viven 269 mil personas de 70 años o más, de los cuales 51.5% recibe apoyos económicos mensuales de programas gubernamentales. La Secretaría General de Gobierno indicó que en el marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor, algunos programas públicos se orientan solo a las personas de 70 años o más. Esto ya que este grupo de la población, además de tener menores condiciones de salud, puede estar expuesto a otros problemas sociales como incomprensión de familiares, soledad y falta de recursos materiales, aunque se considera que para ser considerado adulto mayor se deben tener 60 años o más. La Organización Mundial de la Salud informó hoy que al menos 2.185 personas han muerto a causa de la gripe AH1N1, mientras que son más de 209 mil los infectados y con diagnóstico verificado en laboratorio. Según la actualización de datos que realiza semanalmente la entidad, el continente americano sigue siendo de lejos el más afectado con más de 110 mil casos confirmados y 1.876 fallecidos. Le sigue Europa con 42.557 casos y 139 decesos, de acuerdo a la contabilidad que lleva el Organismo Sanitario Mundial. La confianza de los consumidores de Estados Unidos en la evolución de la economía y acerca de su situación financiera se sitúa en agosto en el nivel más bajo en cuatro meses, según datos de la Universidad de Michigan. Los cálculos definitivos del sondeo mensual que realiza esa entidad situaron el índice de confianza en 65.7 puntos comparado con los 66 enteros del mes anterior. La sombra del dopaje ronda los cuadriláteros en Estados Unidos. El luchador mexicano Rey Misterio fue suspendido de manera temporal después de salir positivo en un estudio de sustancias prohibidas, la WWE. Tras confirmarse la violación del reglamento por parte del Rey, el portal oficial de la empresa de lucha estadounidense publicó que la sanción se hará efectiva a partir del 2 de septiembre del presente año. El tercer rascacielos más alto del planeta, el Centro Financiero Mundial de Shanghái, celebró hoy su primer aniversario con un regalo de cumpleaños, entrar en el récord Guinness con el mirador más alto del mundo, que se encuentra a 477.96 metros sobre el nivel del mar. La Bolsa Mexicana de Valores abre la sesión de este viernes con un avance de .89% ante el renovado optimismo sobre la recuperación económica, aunque a la espera de nuevos de Estados Unidos. Como el ingreso y el gasto personal, su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones suma 254.43 puntos para ubicarse en 28.691.69 unidades. Yo soy Bárbara Aza y los espero en el siguiente resumen de Noticieros Garza Limón.